Tunden a Belinda por su caracterización en la serie de Paco Stanley. La serie biográfica de Paco Stanley está próxima a estrenarse y los actores que formarán parte de la cinta revelaron sus primeras imágenes caracterizados. Una de estas fue Belinda, quien al parecer no fue del agrado del público, pues más de uno se mostró descontento por su look. La serie, quien lo mató, contará el trágico suceso que acabó con la vida del conductor en el famoso restaurante Charco de las Ranas. La historia podremos verla en los próximos meses en una de las plataformas más importantes de streaming, en donde participan grandes talentos como Belinda, quien interpretará a Paula Durante, Diego Boneta como Jorge Gil, Luis Gerardo Méndez como Mario Besares y Roberto Duarte como Paco Stanley. Dicha producción ha revelado las primeras caracterizaciones de los personajes por medio de la revista ¿Quién? y sin duda una que no pasó desapercibida fue la cantante y actriz Belinda. Belinda interpretará a Paula Durante, una edecan que formó parte del programa de Stanley y quien fue encarcelada por presunta participación en el homicidio junto a Mario Besares. Me pusieron prostéticos, brackets, peluca, me pintaron las cejas, me cambiaron absolutamente toda la cara. Jamás pensé transformarme así para un proyecto, pero no cabe duda, me encantó. Compartió Belinda para la revista ¿Quién? Sin embargo, aunque ella se mostró optimista por su look, algunos de sus fans no estuvieron muy felices con la caracterización y argumentan que era un trabajo muy mal hecho. ¿Esa es la nariz real de Belinda? Se ve rara como de plastilina. Se le ve la cara y la boca torcidos. ¿Es parte de la transformación? Ponerse una peluca barata no es transformarse. Pensé que era la Wendy Guevara. Parece más Wanda Zeus. Fueron algunos de los comentarios que recibió Belinda por su personaje en la serie de Paco Stanley. Aún con el disgusto del público, la serie pretende mostrar el lado oscuro y real de lo que pasó con Paco Stanley y acabar con todos los mitos y supuestos sobre el caso y que después de tantos años siguen circulando en el mundo de la farándola. ¿Qué te pareció? Cuéntanos a través de los comentarios que te estaremos leyendo. No olvides dar like al video y compartirlo. Recuerda visitar el sitio web de XFM.com y descargar nuestra app de XFM porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándola. Nos vemos hasta la próxima y recuerda en todas partes, ¡Ponte XA!